¡Suscríbete al canal! 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 esto? Bueno, prácticamente yo he notado, he visto que la gran mayoría de mis suscriptores, este, algunos saben algunos quizás no, y yo por lo general estoy en clases, vaya o sea, yo no he terminado aún de estudiar me falta bastante, vamos a decirlo así por decirlo así, de terminar de estudiar, entonces así como que me digan, me falta poquito pues la verdad, no, o sea, no no es como que me falte muy poquito tiempo entonces, la verdad, la verdad es algo que uno trata de hacer, por así decirlo ¡Oh yeah! ¡Joder! ¡Qué buen kill, eh! O sea, la neta, yo le di un golpe nomás por mamón, o sea, yo dije, le voy a dar un putazo, pero me lo eché súper chingón, o sea, wow wow, 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 o sea, la verdad me la rifé, me la rifé tal cual, o sea, vaya ¡Qué buen kill! Y bueno, les digo, yo realmente, este, he estado ubicándome, vamos a decirlo así, a mí me gusta subir videos me gusta subir gameplays cada vez que puedo la verdad, no me quiero sentir presionado porque si no, va a dejar de ser un un gusto para mí, este, el traerles videos, porque bueno, la verdad a mí me encanta me encanta traerles videos, me encanta pasarla bien con ustedes, pero no me quiero sentir este, presionado, vamos a decirlo así quiero llevármela, ¿qué es esto? a ver, ¿qué? dice, núcleo de quién saqué, ah, aquí es donde cargo ya, oh, ya veo, es como una especie de, de energía, vamos a decirlo así, no estoy, no estoy del todo seguro, la verdad no sé por dónde andan mis compañeros, entonces creo que es por acá sí, en efecto, es por acá este, entonces es lo que les digo, ganamos no me quiero sentir presionado porque he visto muchos de que, ah, sube video de esto sube video del otro, claro que sí, yo con mucho gusto se los voy a traer todos esos videos ténganme paciencia, es que de repente yo me siento presionado, vamos a decirlo, yo sé que a lo mejor ustedes no me presionan y me dicen, oye Roberto, ¿sabes qué? pues tú trae videos cuando puedas a lo mejor muchos dicen, ¿sabes qué? yo siempre te voy a estar apoyando cuando traigas videos, yo los voy a ver y ténganme por seguro que yo se los voy a traer nada más que de repente, la verdad, yo me siento como que a veces presionado o mal, por así decirlo, porque muchos me dicen, oye, trae video de esto, oye trae video de este otro, entonces, de repente no siempre puedo grabarlo, no siempre puedo editarlo porque realmente mi computadora lamentablemente voy a serles sincero, lamentablemente mi computadora ya se le nota en los años o sea, ya no es tan rápida como antes, ya no procesa tan rápido los videos como antes quizás algunos, bueno quizás los procesa, no los procesa tan rápido como antes, porque antes realmente subía videos muy, muy de baja calidad, y ahora trato de traérselos a 720, 60 FPS por segundo o sea, realmente he tratado de subir un poco las condiciones, vamos a decirlo así, de lo que viene siendo el contenido del canal que es algo, más que nada lo importante que es lo principal, vamos a decirlo así el traerles bonito contenido el traerles todo este wow que carajo con ese vieron que hizo este man eso es un poder jolines macho que clase de habilidad rota es esa vieron ese super turbo yo cuando puedo desbloquear eso o sea, wow santo dios o sea, wow poderosos, poderosos, poderosos o sea, si eso no es ser un pro o sea, un crack más bien no sé que lo sea o sea, la verdad no, desconozco que lo sea entonces mis respetos para ese man pero bueno, es lo que les digo realmente antes mi contenido era muy, muy, muy de baja calidad vamos a decirlo así realmente no era la gran, la gran cosa no estaba a 720 no estaba a 60 FPS por segundo la verdad creo que mi computadora ha sabido resistir a pesar de toda esta presión que yo le he estado dando me sorprende realmente que me, que me aguante por así decirlo porque en, en, en cuestión a que trato de realizarlo a muy alta calidad en que grabo a muy alta calidad o sea, realmente hay a lo mejor cosas que mi computadora simplemente dice ¿sabes qué? la verdad no puedo o sea, gracias por darme todos estos, estos retos pero no puedo mi computadora prácticamente siento que a veces dice eso y lo entiendo realmente no la, no, no exijo no le exijo más de lo que realmente mi computadora puede dar entonces entonces de repente me siento mal en cuestión de que no les puedo traer videos o en esto o en lo otro o sea, realmente a veces es lo que, es lo que uno dice charros no les puedo traer este videos a los suscriptores de lo que quieren que generalmente suele ser o una cosa o de otra cosa entre, entre Minecraft entre algún juego de GTA entre algún juego X, digamos aparte digamos lo que viene siendo Minecraft entonces realmente realmente voy a echarme otra partida por cierto si es que alguien decía hasta aquí lo voy a dejar no, me voy a aventar otra nada más que sean dos partidas por, por video entonces este les digo prácticamente este video es importante más que nada por eso quiero traerles contenido quiero traerles contenido bueno aparte no quiero grabar tonterías no quiero grabar nada más porque se me hinchó y digo sabes que voy a grabar esto y ya San se acabó quiero grabar cuando yo tenga espíritu cuando diga sabes que tengo ganas de hablar tengo ganas de grabar un video ganas de hacer esto de ganar de hacer lo otro o sea, realmente tengo ganas de hacer un video vamos a decirlo un video bonito aunque no sean de los mejores editados y acá porque yo realmente no sé hacer eso pero por lo menos un video con actitud un en el que disfrute el juego en el que me guste disfrutarlo hablar con ustedes en el que todo ese tipo de cosas entonces prácticamente este a veces me siento así como que presionado en cuestión de que trato de yo quiero también traerles videos a ustedes pero también tengo cosas y mis deberes vaya lo que viene siendo este los deberes son pues los deberes son importantes y porque siempre me confundo siempre miro acá atrás como si esta fuera la bajada pero creo que debo guiarme con esa muchacha o con esa señora o lo que sea que pedo vean el cielo no es el cielo tal cual sino era como estructuras este que reflejaban una imagen o que producían más bien una imagen eso está muy loco imagínense que existiera una tecnología así o puede que sea una nave ahorita que lo estoy pensando puede ser un avión una nave o algo así pero entonces les digo no es como que le voy a decir ah ya voy a dejar el canal ni nada de eso claro que no voy a tratar de seguirme organizando de hecho de hecho para serles sinceros para estar en la universidad y todo ese tipo de cosas me he organizado bastante bien o bueno lo ideal el tratando de no descuidar ninguno de ambos este cosas vamos a decirlo así he tratado de organizarme lo suficientemente bien y la verdad creo que lo he logrado más o menos sé que a lo mejor no les traigo un video diario como algunos quisieran sé que a lo mejor no siempre traigo no sé jojo te moriste papu te moriste ah caray como que veo a alguien de un francotirador pero no sé si sea ah está ahí arriba espérate uy dios vamos vámonos vámonos recarga ahí está listo vamos a subirnos por aquí no hijo de las mil frutas que puta asquerosa o sea están ahí acobardadas que asco man que asco o sea esos vatos ni siquiera se van a salir o sea realmente nosotros somos los únicos que estamos atacando bueno es una estrategia quizás de ellos el dejarnos sabes que vamos a cubrir a cubrir a cubrir una de esas que podamos este recogemos su su bandera puede ser una estrategia no sé o sea yo la verdad estoy haciendo esa teoría por ejemplo nos acaban de ah no espérate ah uno de los nuestros yo dije charros es en serio ya nos robaron la bandera que buena onda que buena onda uy no rayos mira aquí te acumula una granadita riquita no pero si yo también te estaba disparando ah si si lo eliminé que buena onda entonces bueno como les digo prácticamente chavos lo que les estoy tratando de decir es que les voy a traer el contenido claro que si pero todo con tiempo o sea todo con su debido tiempo con su respectivo tiempo voy a tratarles de subir videos a mis posibilidades respecto a las calidad y todo ese tipo de cosas como saben mi internet en primera no es el mejor de todos así como de buenas a primeras no es el mejor tal cual entonces que dice panda quien saque capturó la bandera enemiga entonces bueno como les digo realmente mi mi internet en primera no es el mejor de todo el mundo entonces ahí tenemos el primer el primer problema vamos a decirlo así es el primer el primer show que tenemos digámoslo por este lado que buena estoy escoltando a mi compatriota o sea claro que tenía que subir o sea estoy escoltando a mi amigo man jesus ven titán ven conmigo vamos a ver como baja o sea vean justamente según está en la parte que oh shit bueno este se la pellizca claro que si ahora si vamos babu vamos con el titán dice alerta puts es en serio alguien se me trepó lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía joder como lo alcanzo este puñetas oh que buena oh muy buena muy buena muy buena muy buena oh que rico lino oh oh que buena que buena que buena que buena que buena se ve la neta eso se ve muy loco o sea díganme que no pero se ve super cool ah entonces bueno les digo les repito voy a tratar de traerles el mejor contenido la verdad voy a tratar de traerles cosas bonitas bonicas que no sean cosas en las cuales ustedes digan ay pues si hubieras traído esto pues mejor no hubieras hecho nada o algo así la verdad no quiero traerles cosas lindas cosas que les gusten cosas que la verdad le llamen la atención y la verdad más que nada tenía pensado la verdad esto no se los quería mencionar no era algo que yo tenía pensado dije bueno si me siento presionado quizás por ustedes más que nada porque ya ahorita tengo un público o sea ya no son dos ni tres personas en las cuales este nada más esas personas me dieron la oportunidad no sino ya son una serie de personas una muy amplia cantidad vamos a decir medio tiempo joder casi les partimos el alma este somos cinco mil ciento y tantas personas o sea realmente somos ya muchísimas muchísimas personas este a lo mejor a comparación de otras personas de otros youtubers a lo mejor no somos este muchos pero realmente caga de la risa llenamos un un concurso de comer hot dogs o un concierto o varios cines entonces realmente ya somos bastantillos ya somos este bastantillas personas por así decirlo entonces realmente lo que quiero es que traerles contenido bien contenido nice bonito ya saben lo de siempre que es la idea traerles contenido entretenido y que les guste y que me guste claro que si y más que nada era el comentario que iba a hacer pero que ahorita cambié de tema o digamos muy de golpe realmente no quería mencionar esto no era una de las ideas por así decirlo el mencionarles esto pero realmente el comentario de Yuger Wicho yo sé que muchos lo conocen la verdad es mi ídolo a mí me gusta mucho su manera de comentar me gusta su honestidad más que nada que es muy honesto con sus suscriptores y todo ese tipo de cosas y es algo que yo quiero hacer yo quiero ser así de honesto vamos a decirlo este con ustedes y realmente más que nada por el hecho de que ahí está papu ten papu de nada papus yo los cuido yo los respaldo mijos joder es en serio pero yo pensé que el otro ay dios jesus ok bueno les digo prácticamente el comentario que hizo de bueno saben que chavos pues este voy a dejar youtube y todo ese tipo de cosas porque por el cierto contenido y todo ese tipo de cosillas él a lo mejor lo hizo por el contenido él también quizás ya no le gustaba mucho el método digamos lo de youtube en cuestión de recompensas realmente a mí me da un poco igual vamos a decirlo así o sea no igual la verdad si es si es importante el hecho de que sean justos que se sea justo por así decirlo uno uno con el otro entonces hoy vamos a o sea entre youtubers entre youtubers y youtube entonces la verdad yo si considero que es algo importante vamos a decirlo así entonces este si verdad de momento el hecho de que ah joder bueno y tenemos la victoria claro que si babu excelente tenemos la victoria ahora tenemos que matarlos no quiero pensar dice interceptar epílogo elimina a todos los pilotos bueno como les digo entonces prácticamente este me hizo pensar mucho en cuestión a que les quiero ser yo sinceros quiero serles honestos quiero siempre decirles digámoslo la verdad vamos a decirlo así el hecho de que él quiso ser honestos con suscriptores y yo quiero ser igual en este momento en el que pues si voy a tratar de traerles contenido contenido bien contenido nice de juegos que les gusten tampoco de cualquier cosa entonces voy a tratar de traer este videos gameplays de cualquier cosa la verdad tampoco no quiero atascar vamos a decirlo así o llenar mi canal solamente de un tipo de contenido perdón sino quiero que haya variedad haya poquito de todo vamos a decirlo así para que vamos a destruir esta shit oh si papu nene bebé pipipopo y listo eliminado lo conseguimos papu los conseguimos y bueno entonces lo que les digo prácticamente es este lo que les queda comentar más que nada esto fue una inspiración en cuestión a yugerwicho el que él quiso ser honestos yo les quise ser honestos y quiero traerles contenido bien eso también me inspiró tampoco nada más grabarles cosas un sí porque sí sino grabarles cosas bien o sea cosas que valgan la pena cosas que digas sabes que esto me gustó grabarlo y sé que les va a gustar a ustedes realmente yo disfruto jugar mucho este tipo de juegos Titanfall me ha encantado la verdad con razón es uno de los mejores shooters o el mejor shooter perdón del 2016 y no dudo que sea el mejor del 2017 entonces la verdad lo disfruté bastante y me gustaría traerles más contenido como este voy a grabar un par más de estos de Titanfall hablando de X o Y cosillas pero este bueno esto ha sido todo gracias a la próxima denle suscríbanse pasen el gusto ya saben apoyen game mexicano y compartiéndolo con sus amigos ojalá les haya gustado lo que viene siendo esto de Titanfall 2 y bueno eso es todo gracias adiós con suscríbanse